Tengo yo una inquietud acerca de los créditos de Banecuador. Me supongo, no sé, me supongo que tal vez usted, señor presidente, esté mal informado con los créditos de Banecuador, porque nosotros hemos hecho las respectivas solicitudes de los créditos aquí en la agencia El Ángel, y lastimosamente muchas personas no hemos tenido respuesta a eso. Yo hice una solicitud de este crédito apenas usted lo decretó en el mes de febrero. Me tuvieron haciendo un montón de papeles hasta el mes de mayo, cuando me supieron decir que solamente me iban a aprobar dos mil dólares, si es que quería y si no, no. Entonces, esa es mi inquietud y aquí estamos mucha gente de la que supuestamente hemos de ver estado en ese trámite y nos han dado la espalda. Me voy a preocupar de hablar con el gerente general. Estoy ubicando al gerente del Banecuador en El Ángel para que venga en este momento y te responda directamente a ti. Y a todos aquí, y me llevo la inquietud para establecer un cupo especial de créditos al 1% a 30 años para El Ángel. Gracias. 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 Gracias.